Buenos días, buenos días mi gente, Dios les bendiga, deseo un día de bendiciones, un día de cosas buenas, un día de trabajo bueno, un día de que hoy recibas noticias de bendición, de todo lo que has estado pidiendo todo este tiempo, este. Juego por el princesa, tú sabes. Dice la navaja, que nadie baja, el huele, yo soy como el yo en desierto, el llamaje, entro a la discoteca, en el brazo, el patete, en todo lo que estoy jugando, pero con el ancho de un cheque estoy salto, se escucha la voz del cuerpo de otro, una bulla de callao. Hay muchas mujeres en la casa, que vamos a hacer dos cosas hoy. El trabajo de ustedes es pasarla cabrón. El trabajo de ustedes es entretenerlo de ustedes, así que, lo que fue marihuana que está en la casa, que pongan la mano arriba en este momento, es una mujer soltera que está en la casa. La mujer soltera, tengan cuidado que hay mucho bella. Tiene rất muy aquele, hator, y, lo que tenga miedo ISIS, así que no. Dice nuestro video. Conexsando... Conexsando... TENC��, TENCI, TENCI. Dicen que me jode. Mucho black, black, black. Me tiro con las flores y me veo nada más. Dicen que me jode. Dicen que me jode, pero no. Mucho black, black, black. Llego de mi flores, evito de mi flores. Solo me digo acá para verte mejor, mejor del índame en colores. Vamos a hacer sin energía un tema para el humor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Duro, 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 duro. Oye. Mami. Te lo dije, mamabicho, ¿verdad? Te lo dije, ¿verdad? Te lo dije, ¿verdad? No voy a perder esta rima, pero te lo dije, ¿verdad que sí? Hárate otra. No te vayas. Oye, un saludito al Preda que está por ahí. ¡Aquí! ¡Aquí en él! ¡Aquí en él! ¡Cállate la punta! ¡Súbala, súbala, súbala! ¡Juntos vieron nada, dos conmigo! ¡Oye, mamia! ¡Está en Puerto Rico! ¡Si es que se venga allá, mi neta! ¡Sube! ¡Oye! ¡Dios al 35 y la 2, sube! ¡Brrrrrrrrr! ¡Aquí en él! ¡Oye! 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 ¡Y lave! Siempre os vengan como vengan al final del cuento. Siempre siempre amigas y te dan la mano como nias de bala. Demonios con calas y los amigos en buenas y malas. Corita, suba la mano arriba. Bueno, no hay boca afuera. Los mejores que el piso te retiran. Le dicen donde quieran. ¡Esto es para los que no entiendan! ¡Ah! Tendrán a tu segundo, la chambre voy a hundo y suene. Los mejores del mundo, los mejores del mundo, los mejores voy a pasar. Oye, la disco está abierta hasta que la R la cierre. En PR nosotras atacamos la R. ¿Tú sabes? Bueno, lo hago. Lo hago. Fíjate. los mejores del mundo, que salga o que no salga los mejores del mundo esto me ha afectado a un mamá juicio me ha causado el tiempo sin parar me ha causado el tiempo sin parar te amo, cabrón pero mío las mujeres que están en la casa que son además de ríos sin miedo las que se han hecho el culo las que se han hecho malitos, las que se han hecho las tetas las que se han hecho los labios porque es que lo que pasa es que pasa el tiempo el tiempo a las mujeres se han completado esto es un premio, lo hombre es simplemente agrega para el bicho pero no te preocupes ni porque tú te pones más vieja te pones más madura pero te pones más dura lo paso todo el día pensando en ti y cuando cae la noche suena el cielo y no te puedo comerlo conmigo aunque estoy hondo y bien sabe y no quiero suba, suba, suba 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 Trapaja. 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 El tiempo está recortado. Porque ustedes están cansados y la noche es larga. Pero que se joda. Porque hoy se bebe. Hoy vamos a amanecer. Yo bebo en la calle. A beberlo. Y cada vez que me voy. Me da coña mala. A decirle que. La quiero beber. Esta noche me voy a comer. Así que no es tuyo. Suba, suba, suba. Voy a beber. Comer. Uno. Me voy a comer jamás. Cuarto. Parque. Es que no sé por qué. Cuando tomo pienso en un gay. Quiero comer. Quiero comer. Comer. Que general como. No, 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 no. Un cabalón. Es que se muestra mientras tomo. Palo con Perri. No se joda trago sin caminar realmente. Vuelve a vender su trago y si ya dei. Y los písame, písame. Los pueblos se risan. El cofe de su libertad saca, solo avísame Para que me pare que me sienta en contra Y donde vivo, pasa, toma, solo malo, palo, hombre, sin un hombre Y tú a mí, tú chiquilla, eh, malas como el grande Que es el original, resistente, desde el pasado Va a estar presente, dime suerte en mente A tu vieja, tu millón, que es, que la me ha sido junto Pero nadie sobre todo, la noche que no toco Siempre me ríe, yo solo conseguí un amante Siempre me ríe, yo solo conseguí un amante Sube, sube, sube Ella la quiere ver Esa muerte a mí me dio más cerca Y me dio su base, la cala amanecer Yo no te saco del sentido que hago es pensar en ti Sube, esa muerte a mí me dio más cerca Y me dio su base, la cala amanecer Yo no te saco del sentido que hago es pensar en ti Yo no te saco del sentido que haga esниз Duro Que dura va Cuarto Hostia Cuando es en el que moce Que golpe Cuando yo no pienso el bubren Que quiero comer Quiero comer Hεια Hostia Speaker 前